¿En Semana Santa saldrás de vacaciones? Tienes que saber que el robo a casa habitación aumenta 20% en esta fecha. Ten en cuenta estos tips de seguridad. Crea una red de confianza con tus vecinos. Ellos pueden vigilar tu hogar y avisarte de cualquier situación sospechosa. Sé discreto en tus redes sociales. No publicas detalles de lo que haces. Y reporta cualquier situación desde tu celular a la Lada Nacional de Seguridad Asterisco 5533. Disfruta de unas vacaciones seguras.